Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día por acá, ando, me voy a sentar a editar y me voy a poner a limpiar profundamente esta casa, arreglar mi estudio un poco que ya lo tengo más arreglado ya Solamente unas que otras cositas que tengo aquí en la mesa y ya, porque como saben mañana llega mi mamá, también tengo que bañar a los perritos, lavar mi carro Tengo tantas cosas que hacer, yo creo que voy a lavar mi carro hoy, a limpiar la casa y mañana voy a bañar a los perritos Y Peter pues como les digo tiene libre el día de hoy y pues va a hacer algunas cositas en la Lexus, tienen que ir a un lugar para que le pongan algo y se va a quedar allá porque queda un poquito lejos como una hora, algo así Entonces va para eso y bueno, por acá vamos a sentar ahorita rapidito a editar para tener esto listo y no preocuparme de absolutamente nada Espero la pasen bonito, hoy feliz martes Oh my god chicos, estoy en el teléfono, no puedo creer que he llamado a doctores y doctores y doctores porque tengo una nueva, ¿cómo se llama? una nueva, un nuevo insurance Entonces estoy buscando doctores, que si llamo a este ya no trabajo aquí, que si llamo al otro no está aceptando a paciente nuevo Ahora estoy en el teléfono esperando a ver si este doctor acepta a paciente nuevo, si no tengo que volver a llamar Qué lío, pero en eso ando chicos, ni siquiera he editado, ya son las 11 y 12 Wow chicos, ya por fin terminé de hablar con mi seguro Qué increíble, me costó demasiado buscar doctores chicos Porque precisamente Porque en la página me decía que oh, estaban aceptando nuevas personas Pero cuando llamaba me decían que no Y ahora me puse a buscar, a llamar, a buscar, a llamar También me gusta por lo general revisar las reseñas que tiene Porque a veces si no tienen buenas reseñas, no me gustan porque a veces te tratan como mal y así por lo menos Yo decidí cambiar de seguro, no porque mi doctor no me gustaba Mi doctor era excelente, me encantaba, él era asiático, era vietnamita Pero no me gustaban las personas que me atendían O sea, si ustedes se metieran a ver todas las reseñas dicen que esas personas son demasiado rude Te tratan demasiado mal, entonces no me gusta eso Porque yo creo que las personas que están en el front desk, que le llaman, deberían atenderse mejor ¿Me entiendes? Porque así entonces tú te sientes como más welcoming O sea, como que más bienvenido al lugar donde vas Entonces nada, vamos a ver cómo me ve acá Queda en UCF, cosa que me queda así como que wow Porque UCF literalmente me queda ahí mismo Entonces había también otros doctores que sí aceptaban pacientes nuevos Pero hasta para septiembre, agosto, yo me quedo así y no, o sea, no puede ser Porque yo no es que quiera ir porque necesite algo Sino porque no me he hecho mi chequeo mensual y todo eso Entonces por eso, pero tengo una cita el jueves Pero no con un doctor, sino con una nurse practitioner Que cosa que a mí no me molesta personalmente Porque ellas, antes de hacer cualquier cosa, ellas tienen que preguntarle a su doctor Entonces nada, preferí hacerlo con ella porque la doctora me aceptaba sino hasta septiembre Y me dijeron que ella me podía atender esta el jueves Y quiero hacer eso porque simplemente de vez para hacerme el examen de sangre Para asegurarme que todo esté bien Y ya, y creo que a lo mejor preguntarle porque esta mano Como que me duele Este, cuando muevo el dedo así como a veces raro Se me queda así como atascada Entonces, no sé si eso tenga que ver porque La vez pasada que ayudamos a mi señor a hacer lo de las vacas A una vaca leí así, emedarlas y leí así Y me dolió horrible Horrible, horrible Entonces no sé si eso tenga algo que ver Y también pues voy a preguntarle porque de repente me salió esa manchita aquí Que no es humorado ni nada Entonces también quiero preguntarle También mi doctor anterior era súper chévere Por lo menos si yo le digo que tengo este bump aquí Si él me inyecta esteroides Que así es como se quitan los queloides y todo eso Y esto que tengo aquí es un queloide Él me hubiese inyectado Y esto se me hubiese bajado Entonces también quiero ver Bueno, vamos a ver esta doctora Eso es lo único malo porque mi doctor Si me lo hubiese hecho Y esta me diría Ah, eso ya es problema tuyo ¿Me entiendes? Como que eso es tu problema Por haberte abierto un sorcillo Pero les voy a preguntar de todos modos Si hay algo que me puedan recomendar Yo me acuerdo que mi doctor me daba unos esteroides chiquiticos Pero creo que se los di a mi mamá ya hace mucho tiempo Ya ni sé dónde estaría Así que pues no me lo puedo echar Porque si no me lo empezaría a echar A ver si se me baja aunque sea un poquito Pero sí, nada Voy ahorita a comer Tengo cosas que hacer Especialmente trapear Porque no tengo tantas cosas así aquí Solamente unos residuos acá que tengo Que tengo que espanear Así que bueno, nada A darle Porque mañana llega mi mamá Creo que llega como a eso de las 4 de la tarde Tengo que revisarla Ni siquiera sé Ya ella mañana me dirá Pero voy a estar haciendo lo mismo que ayer Huevitos, sucinetas y guapo con queso Pero esta vez me voy a comer dos Bueno chicos Voy de salida a cargo de esta franelita Me encantó el color Está súper divino Pero voy de salida Voy a ir a meter a lavar el carro Porque está sucio por fuera Pero por dentro O sea, no está sucio ni nada Lo bueno de las alfomblas Es que las puedo sacar Y echarle agua y ya Pero sí, voy a eso Y bueno, necesito pasar a cualquier súper A comprar leche Fresas Y... ¿Cómo se llama? Y cambur Plátano Banana Banano Como le digan Así que bueno Vamos para allá Y a poner mi canción favorita Sí señores La de Bad Bunny La nueva 100% Recomendado Yo no sabía que esta canción La cantaba el grupo Frontera Listo, ahí está Vámonos Amo, 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 amo Este tipo de canciones Pero bueno Llegué a Tee Max Chicos Vine de este Pero este es otro Y ustedes dirán ¿Qué? ¿Para qué vine? Quiero ver si en este Hay Shores Porque eso es de American Eagle Como este que cargo Y es el único que tengo Bueno Tengo otro Que creo que es de Chin Pero no me gusta tanto Porque No me gustan los shorts Que son muy corticos Y que se le ve a uno La media nalga No me gusta Entonces este me gusta mucho Porque Es como bien abajo ¿Me entiendes? No es que se te ve Toda la nalga Mientras camina Entonces quiero ver Si aquí de repente Pues tienen los shorts No chicos No tienen Ni siquiera tienen El de American Eagle Wow Bueno me voy No voy a perder el tiempo Porque tengo que limpiar La casa Miren como hay aquí Bastante De este Que es el que yo cargo Y miren El fucsia Que belleza Yo creo que se lo había mostrado Que lástima chicos Que no lo tienen acá No hay ni uno O sea De ni una talla Pero bueno En realidad Yo no venía a este Yo iba a otro Pero Por alguna razón El GPS me mandó a este Yo sabía que no era Pero bueno ¿Qué hora es? Ya es tarde Lo que voy a hacer es que Quiero pasar para ver Si en este lo tenían O bueno En el que iba a ir A ver si lo tenían Pero bueno No lo tienen Así que Lo que voy a hacer es que Voy a ver si aquí hay un lugar Para lavar el carro Lo lavo Y me voy para la casa A ver Déjenme buscar en el GPS Ahorita usamos Waze Chicos Porque el Waze Te avisa si hay policía Y todo eso Bueno ya busqué Dice que hay uno Por acá al ladito Así que voy a ir para este Está a 0.7 millas Voy para ese Y bueno De ahí para la casa Aunque yo nunca he ido Para este Espero sea bueno Porque hay unos que Como que La aspiradora No funciona bien O hay algunos que no te lavan Había uno por allá En donde vivíamos antes Y está tan malo chicos O sea Te lava el carro rápido En cambio al que voy Que está cerca de la casa A nosotros Nah bueno Te lavan bien bien ese carro Bueno ya llegué chicos A este Vamos a ver qué tal Ok Vamos a ver qué tal Está este Está más caro Bueno No Creo que está igual En neutro Hay que seguir las instrucciones De ahí Ah no Este es más cortico Wow Mucho más cortico Que el de mi casa Oh my God Te limpio esa vaina Ah y otra cosa En este te piden propina Y tú te quedas así Como que Saben No es que estén haciendo La gran cosa Pero bueno Saben No es que esténavan En esta Inamí El Espíritu. Si mismo el Dios te bendiga Siempre. No te bendiga Siempre ha apretado por si algo te behindiste El El Espíritu. No lijemos sin leer más nada. No hab Feel de Amtes. Los que ha Click. Ando escuchando esta música, esta canción que me mandó mi cuñada, de Vallenato, porque como les digo, ando en el mood de Vallenato, yo no sé si para ustedes pase así, pero para mí, o sea, a mí me encanta la música, y cuando estoy en esa temporada que me quiero escuchar música, me pongo a escuchar música, pero no sé si a ustedes les pasa así como a mí que la música a veces te da guayabo, y para las personas que no saben el guayabo, para los colombianes, tusa, es cuando tú estás, no decir la palabra deprimido, pero como despechado, como, sabes, es como eso, como que, sí, el guayabo como melancólico, ese tipo de cosas, y las canciones me gustan, pero hay unos tipos de música que te da el guayabo, te da la tusa, por la simple razón de que te hace recordar a cosas, y escuchar música así de vallenato, me hace literal, ay, Peter, me llamo, entonces escuchar vallenato, o escuchar canciones reggaetón de los tiempos de antes, me da más hacia risa porque mi amiga y yo, como que siempre nos mandamos como que, ay, que guayabo, Venezuela, que no sé qué, babá, porque si yo hubiese, como que crecido aquí, como que Venezuela X, ¿me entiendes?, pero yo me vine grande, yo me vine vieja, yo me vine a Estados Unidos por un motivo, no es de que, ah, me gradué, me voy para Estados Unidos y voy a estudiar, no, yo no me pude graduar con mis compañeros, ni nada de esas cosas, entonces, y yo siento que eso pasa mucho cuando la gente se tiene que venir, porque se tienen que venir, ¿me entiendes?, ¿no?, porque es una decisión, entonces, a uno le da más guayabo, y me da risa porque en estos días mi amiga y yo, bueno, a nosotros hablamos, no es que hablamos todos los días, pero nos mandamos estupideces por Instagram, ¿saben?, siempre nos acordábamos de esa etapa en cuando uno se va a rumbear y la pasa chéverísimo. Llegué a casita, chicos, de Paulex, voy a buscar los huevos, por eso tengo los lentes oscuros, compré lechecita, mantequilla, compré mis fresas y, bueno, todo eso que les dije, pero la inteligente de mí no compró lo más importante que necesito, que es para lavar los platos, no lo compré, pero bueno, déjenme, Udi, miren lo que me voy a degustar ahorita con un vasito de leche, unas donas, compré uno para mí, uno para Peter, así que me voy a comer esto y ya luego me pongo a limpiar la casa. Chicos, me vino una caja que quiero mostrarles y me vino muy bien para limpiar, pero miren, les quería mostrar las fresotas, les quería mostrar los grandes que son estas fresotas, súper hiper grandísimas, miren esa vaina, no vayan a creer ustedes que le hacen algo para que se pongan así, wow, qué grandutas, no lo puedo creer, oh my goodness, pero bueno, las estoy poniendo aquí en el potecito que normalmente las pongo para que no se dañen tan rápido y ahora sí a limpiar, pero les voy a mostrar esta cajita que me llegó y me voy a cambiar. Bueno, me llegó esta caja, vamos a abrirla, pero me tengo que agachar porque está grandísima. Por cierto chicos, no sé por qué no está pasando el gordo y la flaca, está pasando fútbol y no sé por qué, qué raro. Y ahí miren lo que me llegó, una aspiradora chicos, como las Dyson, vamos a ver qué tal está, porque esas Dyson, ahorita que Peter le encontró la manera, está buenísima, pero literalmente la marca Dyson es demasiado cara, pero las cosas siento que no valen la pena, entonces vamos a abrir, vamos a ver qué tal está este. Ahí lo pueden ver, es igualita a la Dyson, idéntica, pero el color me encanta. Este está chévere, yo creo que lo va a estar dejando como para la casa, me encantó y esto se mueve súper, súper bien. Y bueno, viene con las otras dos partecitas, con la que viene la Dyson, que es esta, tiene esto, miren, qué chévere. Pero, así que bueno, déjenme cambiarme y vamos a usarla, no sé si tenga pila, no es que no tenga pila, casi se me olvida que le tengo que poner la pila. A ver, wow. Oh, wow. Chicos, esto está mejor todavía porque es eléctrico, la Dyson tú la tienes que tú apretar, esta tú la apretas, se prende y nada. Y súper silenciosa. OMG, ya se las voy a mostrar ahorita. Déjenme me cambio para empezar a limpiar. La batería, lo estuve cargando un poquito, pero vamos a probarlo. bien. 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 Y ya está. Oh my God chicos, tengo demasiado, demasiado calor y el aire lo tengo prendido, el ventilador, pero el calor que entra desde aquí es horrible. Lo bueno es que en la casa nueva vamos a tener Porsche, entonces el sol no va a entrar directo. Pero aquí sí, pero miren, miren que la máquina sí aspiró, aunque pareciera que no estuviese aspirando, pero ahí está. Solamente aspiré un poquito, pero bueno, vamos a terminar de limpiar, de aspirar, voy a la mesa y todo eso. Y ahí es donde además polvo siempre hay. ¡Gracias! Yo la estoy utilizando chicos, pero no está todavía 100% cargada, se está cargando la segunda. Pero miren, ahí pueden ver la basurita que agarró. No mucha porque yo siempre prendo la máquina, ¿saben? La máquina esta de aspirar, pero me encantó, está súper chic. Aquí abajito en la cajita de información les dejo el link y si me dan un cupón también se los dejo por si están interesados. Terminé de limpiar toda, toda la casa. Mañana voy a lavar las cobijas de mi cama. Peter me va a ayudar a poner la cama más tardecito. Me estoy muriendo de hambre chicos, vamos a ver qué comemos porque se me está olvidando sacar comida chicos. Así que voy a ver qué comemos y a comer, a irlo a buscar porque Peter todavía está afuera haciendo lo de la Lexus. Ah, déjeme mostrarles el vacuum. Bueno, llegó señor Pirito y déjeme mostrarles, bueno, él quiere que les muestre a ustedes lo que le hicieron. ¿Qué? Eso es frío, baby. Espérate, espérate. Oh, wow. Eso es frío. ¿Qué es? Esta cosa aquí. Ok, Peter les va a explicar qué hizo. Este es para sostener el caucho que está ahí atrás. Y así. Y lo deslizas. Y entonces, bueno, le pusieron esto, ¿verdad? No, no, este es el factor, mira. Entonces, espérate, déjame deslizarlo. Ok, muestra porque yo no entiendo nada. Ok. ¿Ves? Este es el caucho. Ah, antes estaba acá y entonces pesaba mucho, ¿verdad, baby? Estaba demasiado para la puerta y le deslizamos la puerta. Y ya, mire. No, él dice que es mi culpa que torció esto, pero no, él fue. Él fue el que le dio. Esto es nuevo. ¿Puso esto? ¿Puso esto aquí? Mira, mira. Puso todo esto, mire. Todo esto. Para sostener esto. Y esto. Que es para trancarlo y él eventualmente va a cambiar la puerta, ¿verdad? Sí. Así que toda la tarde se le fue en eso, ¿verdad, baby? Sí. ¿Y ahora? Y luego esto. Entonces, ahora lo cerramos. ¿Como esto? Él ahorita se va para Walmart, creo, ¿verdad? Probablemente. Mira. A cambiarlo de la... Entonces, lo cerramos. Y luego esto va aquí. Nice. Bueno, vamos a comer, chicos. ¿Saben qué? No encuentro para nada mi llave. Estoy utilizando mi llave, la otra que me dan. Ahora voy a tener que ordenar un nuevo ID. Yo tengo mi viejo. Lo puedo usar, pero ya se me va a vencer. Entonces, tengo que ya pedirlo. Pero bueno, vamos a comer, chicos. Lo mismo de siempre. Así que si están comiendo, buen provecho. Bueno, chicos. Esta que está acá se va a meter ahorita a bañar. Ya vamos a pasar a despedir de ustedes porque no vamos a hacer nada. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo y por todos sus lindos comentarios. La verdad, Peter y yo se los agradecemos muchísimo. Y gracias por decirnos que la casa está bellísima. La verdad, se los agradecemos muchísimo. Y me da risa porque Peter se mete a leer los comentarios. Y como el teléfono tiene traductor, pues él traduce todo lo que ustedes le dicen de español a inglés. Así que se los agradece muchísimo. Pero les mando un besote. Y nos vemos en los vlogs de mañana que llega mi mamá. Bye. Bye.